Sandro, el muchacho de las Américas, el ídolo, a quien se enorgullece en presentar Producciones Cinematográficas 70 en su gran película, Siempre te Amaré Este es Sandro El muchacho triunfador de las Américas Sandro, el ídolo, el que a través de sus canciones llega al corazón de la gente Sandro, un nombre para la emoción y el sentimiento Sandro, símbolo de una juventud actual, audaz, temerario, romántico Como el mío No existen ley ni razones Sandro en Siempre te Amaré Una historia audaz y romántica Una película para recordar Voy a abrazarme a tus pies Para pedir que me dejes Si no te alcanzo mi amor Vida mía no te quejes Siempre te Amaré Vértigo, arrojo, rebeldía, renunciamiento, pasión Pero por sobre todo, amor Si tú te vas Igual te quiero No desespero Pues volverás Siempre te Amaré Apasionada Cuerpo y alma de la generación actual Más Este amor será trivial Comprendiendo en el final Que fue amor por una noche Dime, siga, por favor Y esta noche Sandro, en la plenitud de su carrera como actor Corazón Y tendrás una nueva emoción Porque el sábado es pasión El domingo es ilusión Siempre te Amaré Es la consagración definitiva del muchacho de las Américas Vivirás junto a mí La vida me darás Mi vida te daré Y ante Dios Juraré Que siempre, siempre, siempre te Amaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!